Que te den, Youtube Definitivamente El directo que he hecho esta tarde de Warframe Me lo han reclamado Por 10 segundos de vídeo en el que ha debido sonar Una puta canción de Vete tú a saber qué Porque realmente no lo sé, no sé si ha sido uno de los comerciales Como pisto o qué Ha saltado el copyright y automáticamente han cogido Y ya está, a tomar por culo el vídeo Reclamado y fuera ¿Consecuencias? Para el canal, evidentemente ninguna Únicamente que ese vídeo Ya está reclamado Eso me pasa continuamente O me reclaman vídeos, o me ponen que el contenido no es adecuado O si no, llega una empresa De por ahí a tomar por culo Y dice que el vídeo ese Tiene elementos que le pertenecen Y mierdas por el estilo, así que estoy un poco Lo que viene siendo que tengo las formas Esferoides, las tengo un poquito ya Azules, ¿vale? Han empezado a coger un tono Amoratado suficiente Como para que con tanto morado, tanto morado Pues me vaya a una plataforma que es morada Así que nada, en un ratito Estoy por allí, ¿vale? Son ahora mismo las 10 y 34 Pues calcular que más o menos para las 11 menos cuarto, como mucho Estamos por allí Vamos a hacer un directo de Paladins Así que si no tenéis el juego Descargaroslo y jugamos todos juntitos Nos vemos, hasta ahora